bienvenidos a open democracy un espacio visual auditivo de divulgación tecnológica estratégica financiera y cripto desde dalas texas bitcoin no es una moneda es un cripto activo o un activo digital los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros todo el material compartido en este podcast es educativo y no representa un consejo financiero hola hola y en esta temática de hablar de las acciones que tienen que ver con la tecnología de quinta generación para redes de movilidad o redes celulares vamos a hablar de las empresas y por consecuencia de las acciones de estas empresas que tienen que ver con la tecnología de quinta generación y que sus procesos están en la nube también vamos a hablar de algunos conceptos de la nube como software as a service o software como servicio asimismo vamos a hablar de las limitaciones de la nube y de ciertos conceptos tales como microservicios y el desacoplamiento de los sistemas y de igual manera el concepto de escalabilidad que es la base fundamental de las tecnologías de quinta generación y que también es la base fundamental de las tecnologías en la nube porque les comento esto porque esto es importante para cuando realicemos nuestras inversiones en este tipo de empresas y por consecuencia en este tipo de acciones como sabemos el auge de la tecnología celular a través de esta quinta generación se plantea que puede ser exponencial y explosivo es decir que esta tecnología va a permear no nada más en la utilización de aplicaciones de voz y datos sino también machine to machine o máquina a máquina de igual manera se enriquece la experiencia del usuario a nivel de gráficos a nivel de imágenes virtualizadas y de igual manera el concepto de realidad virtual son experiencias a nivel de usuario que requieren mayor tráfico y que requieren de mayores recursos a nivel de la nube por consecuencia estas cuatro acciones de las cuales les voy a comentar van a tener o pudiesen tener una importancia relevante en el desarrollo de tecnologías tanto de infraestructura de quinta generación como en el desarrollo de aplicaciones a nivel de usuarios o a nivel de experiencia de usuario a través de imágenes enriquecidas de realidad virtual y de aplicaciones más dinámicas vamos con las cuatro acciones la primera es amazon web services aws o aws porque la tecnología de la nube que tiene amazon web services está permeada en diferentes industrias no nada más en redes de quinta generación sin embargo amazon web services tiene desarrollos en su área de investigación y desarrollo para implantar tecnologías de quinta generación para diferentes prestadores de servicio a nivel global entonces vigilen el comportamiento de amazon web services y evalúen si esta es una acción en la cual ustedes desean invertir tomen en cuenta que amazon web services esta acción no da dividendos o que se considera una acción de crecimiento o una empresa basada en su valor de inversión la segunda acción sería la acción de cisco la empresa para la cual yo trabajo cisco tiene desarrollos importantes de quinta generación asimismo cisco tiene una infraestructura de tecnología para mejorar los procesos de seguridad informática los procesos de seguridad tanto en la nube como en la infraestructura que está a nivel de usuario o también le llaman en el edge de una red celular estas tecnologías tienen algoritmos de inteligencia artificial para descubrir si lo de ataque o ataques de día cero para descubrir comportamientos anormales en la red que estas características no están tan expandidas en las redes de tercera generación o en las redes de cuarta generación porque los aplicativos no eran tan diversos sin embargo en una red de quinta generación la seguridad va a ser un factor súper importante y aquí les paso un dato geek o hacker porque va a ser súper importante porque los usuarios también pueden simular aplicativos que no precisamente estén encriptados o que sean reales y que pertenezcan a una red de un prestador de servicio y esto hace que la tecnología de ciberseguridad se vuelva súper relevante en una red de quinta generación y es ahí donde cisco juega un papel importante en redes de quinta generación por lo cual yo considero que es una acción a considerar si queremos invertir por valor en temas de quinta generación pero de la misma manera cisco tiene una oferta súper interesante en la parte de redes privadas que es donde potencialmente se pueden explorar muchos aplicativos para quinta generación y debido al liderazgo que tiene cisco en su presencia de este segmento que se llama enterprise o de empresas es precisamente el hecho de que el portafolio de cisco a nivel enterprise oa nivel de prestadores de servicio es demasiado diverso y enriquecido porque tiene múltiples productos y que sus ofertas también de wifi número 6 y de wifi 5 o de tecnologías wireless es también un portafolio robusto hace que cisco sea un buen participante en las redes de quinta generación que son consideradas en el segmento privado también le llaman en inglés private o redes privadas de quinta generación que se predice que son las redes que se van a desarrollar en ciudades inteligentes en edificios inteligentes en fábricas en empresas o centros de entretenimiento por lo cual es importante observar el comportamiento de la acción de cisco y considerar si es una acción digna de su portafolio consideren que la acción de cisco proporciona dividendos y bueno además que tiene desarrollos de forma importante en tecnologías de quinta generación ya que yo trabajo para cisco les comento que toda esta información es pública y no estoy revelando ningún secreto industrial ni ninguna información privilegiada toda la información la pueden encontrar en la página de cisco o en cualquier otro recurso en línea que referencia el foco de inversión de cisco en tecnologías de quinta generación otra de las acciones que también los invito a que evalúen su crecimiento evalúen su comportamiento y que también tiene una participación importante en la construcción de tecnologías relacionadas con las redes de quinta generación es la acción de microsoft microsoft inclusive hace unos años adquirió una empresa que desarrolla software para un elemento de red que se llama packet core este elemento de red es súper importante en el procesamiento de las llamadas tanto de voz como de datos para virtualizar recursos y para generar las conexiones end to end de punto a punto de cualquier red de tecnología celular sin embargo también microsoft tiene ofertas en la nube para dispositivos iot internet de todas las cosas y de igual manera para el desarrollo de aplicaciones que son basadas en microservicios que están desacoplados y que también tienen ofertas de software as a service en las cuales microsoft tiene un cierto liderazgo por lo cual independientemente de que microsoft tiene un liderazgo en el software masificado o en la utilización del sistema operativo windows y de sus otros productos tanto de excel o los productos de office microsoft también tiene una mira estratégica en el desarrollo de tecnología de quinta generación a través de sus productos en la nube a través de sus productos iot y a través de esta adquisición que hizo de esta empresa que desarrolla software de packet core para el procesamiento de las llamadas es de ahí que también microsoft es una acción a vigilar vigilar su comportamiento vigilar si es digna de su portafolio ya que también esta acción proporciona dividendos y tiene una huella importante en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la quinta generación otra de las acciones que también considero deben de vigilar y que tiene una relación con la tecnología en la nube es la acción de google ya que google también tiene desarrollos a nivel de esta oferta de software as a service para desacoplar aplicaciones y desacoplar servicios a través de estos microservicios que es una forma más eficiente de desplegar servicios en la nube y que precisamente por la gran escalabilidad que requieren los servicios celulares o los servicios de movilidad entonces ya que google tiene la tecnología adecuada para proporcionar productos y servicios que cubran esta demanda de escalabilidad a nivel de las redes de movilidad de quinta generación que cubra la demanda escalabilidad de los recursos que requiere un prestador de servicios de una red de quinta generación espero esta información les haya aportado tomen en cuenta estos conceptos escalabilidad el crecimiento de una red desacoplamiento la versatilidad y la forma en la que los recursos que están en el lado de la nube pueden ser utilizados y pueden ser reprogramados o pueden ser utilizados para una arquitectura más versátil y más dinámica tanto de una red de tecnología celular o una arquitectura de aplicaciones web o de otro tipo de aplicaciones entonces estos son conceptos de tecnología que les van a ayudar a evaluar las acciones relacionadas con una red de quinta generación pero del lado de la nube del lado del software del aplicativo de lo que se va a requerir para el crecimiento del tráfico derivado de estas aplicaciones enriquecidas a nivel de usuario es de ahí que estos participantes que vienen del mundo del software aplicativo tienen una participación súper importante en el crecimiento y en el desarrollo de una red de quinta generación es de ahí que les comparto estas cuatro acciones la de cisco la de microsoft la de amazon web services y por último la de google mi nombre es mario meraz muchas gracias bueno esto ha sido todo por hoy bloque a bloque bits a bits opendemocratic y y y y y Gracias por ver el video.